La Comisión Electoral, encabezada por Ramón Rodríguez, dio a conocer este jueves los resultados de las elecciones efectuadas el pasado miércoles, donde se eligió la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores en este municipio de San Francisco de Macorís. Tenemos una forma preliminar, o sea, formal. Habíamos informado a Moisés de un resultado preliminar. Hoy vamos a dar a nivel local ya el resultado final. Que Sisto Gabin sacó 1.363 votos. Siomara, Alberto y Aliado, 536. Luis Rosario y Aliado, 82 votos. En lo nacional, tenemos que Hidalgo sacó 82. Siomara, 1.014. Sisto Gabin, 844. El proceso se desarrolló normal como así. Siempre hay pequeños impases. Claro, esto es normal. Somos humanos. Dentro de ese parámetro, el maestro fue a votar. El maestro demostró disciplina y por ende demostró capacidad de entender lo que se le pedía. Rodríguez dijo que previo al proceso se presentaron algunas anormalías, pero que no fueron trabas para que el maestro no ejerciera el voto. El único percance neográfico que teníamos fue el padrón electoral que habíamos pedido que nos enviase a la Comisión Nacional en orden alfabético. Pero cuando vinimos a ver, nos los enviaron por el distrito educativo de una forma inadecuada, diríamos nosotros. Porque eso fue un tollo, ese padrón. Acá fue un tollo, porque no se nos complació lo que pedíamos. Incluso le pedíamos allá a Santo Domingo que si nos enviaban el padrón como lo pedíamos. Aquí va su tollo y así fue en cuanto a eso. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.